¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mira este equipo, pa. Mira este equipo, weón. Está fríamente calculado, carnal. Bueno, no sé qué tan fríamente, pero yo lo veo para el... incertidumbre demencial. O sea, el pescado isla, pa. Eh... Aku. ¿Sabes? Está pensado, pa. Está fríamente... Ahora que lo pienso, ¿con qué voy a iniciar, wey? Si no tengo nada barato. Oh, 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 oh. ¿Tú eres el Five Nights at Freddy's? Oh, 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 oh. No pasa nada, carnal. Mi elote ahí ya se rifa. ¿Ya viene tan rápido una isla? No, man. Ok. Voy a poner esto, pa, para ver si me puedo quebrar esos dos. Adiós, escudo. Es que el elote no es bueno contra metálicos, pa. Es bueno contra... Aku. ¿Tú qué? Creo que ya perdí, carnal. Creo que ya perdí. Si me hicieran el favor, men, de dejarme poner otro wey de los que meten crítico, pa, porfa. Por favor. Por favor, carnal. Ok, puedo tirar al misi rey, eh. Digo al misi rey, o como se llame. Ok, lo voy a poner, pa, lo voy a poner. Me veo en la... Es que, mira, lo empujó, lo empujó. ¿Ves que este wey tiene efectos así aleatorios para bien enfermos? Mi plan, guachín, es alargar la batalla. Alargarla mucho, mucho. Mira, ya ahora lo duerme. Y lo empuja. Él lo duerme y lo empuja. No, viejo, viejo, viejo. Viejo, mi plan es alargarla, pa, para tenerlos estuneados, empujados, metiendo crítico constantemente, pa. Aunque solamente tengo una cosa que hace crítico, pero bueno, el plan es ese, mi rey, en teoría. Ahora bien, ¿me hace falta qué? ¿Me hace falta daño? ¿Me hace falta...? Espero que es tanqueo. Creo que ahora que estoy viendo me va a hacer falta tanqueo también, eh. Ok, Betu, también, mi amor. Esta batalla es a la larga, pa, te digo. Esta... La idea es alargarla. Ok, ¿los debilité? Hijos de... Meten réplica cuando... Digo, réplica cuando se mueren, güey. Eso sí, no me gusta, pa. Eso no me gustó nada. Pero bueno, así es la vida. ¿Tuki? Aceptémoslo y sigamos adelante, carnal. Meten cuando se mueren. Ah, qué horrible. No lo acepto. No lo acepto, no sigo para adelante, carnal. ¿Tuki? Ok, pero si empujaras, mi amor, estaría God, la verdad. Es que es lo malo de depender tanto del rey, eh. Que el rey de repente se hace, güey, pa. Pues es que es un rey, pa. Ojo, empujó, padrísimo. No nos comemos la réplica. Padrísimo. Por allá va también Mami Tama. Vichy, estrategia más carreada, pa, te lo juro. Ay, Mami Tama. Eso es algo de lo feo, pa, que si de repente un replicaso irá. Adiós, Orlando. Fue un gusto conocerte, carnal. Fue un gusto conocerte, mi rey. Nunca te olvidaré. Ojo, replicaso, Mami Tama. Y Kronos, eh. Se la comen siempre. Así es la vida, pa. Así es la vida. Pero si te fijas, estoy en control, pa. Estoy en control de momento. Esa réplica tomela como. Gracias al de arriba. Pero el de más arriba, al todopoderoso. De hecho, mi socio, mi buen amigo. Tuki. Y de momento tengo un control perfecto, pa. Si pudiera alargar la batalla, men. Para ciclar más en lo que... Ajá. Porque ahorita van a aparecer los enfermos estos de los... De los metálicos, pa. Voy tirando a Fonos, pa, para ciclarlo. Aunque no estoy tan seguro de qué tanto ciclado lo voy a poder tener, eh. Esas réplicas se van a cargar a Kronos y a la otra tipa, pa. No mames. Tal vez no está de todo bien pensado, eh. Porque es que yo no pensé en la réplica de cuando se fallece, guacho. A una Kronos ya la durmieron, guachín. Lo bueno de Mami Tama es que, pues, aguanta un shingo, men. O sea, la puedes empujar como 40 veces, sigue viva, pa. Pero no sé cuánto meten esas réplicas tampoco. ¿Vuela alto? Ah, no, no vuelo alto nadie. ¿Vuela alto? No vuelo nadie alto otra vez. Creo que esta, mientras más se alarga, más vacas, más cosas de estas te vienen, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, mientras no vengan los metálicos, pa, que están bien re enfermos. Creo que tampoco estoy tan mal. Y aquí los tengo bajo control, estos mugrosos. Así que tampoco estoy tan mal. Ya casi tengo otro rey, carnal. Alargando la batalla poco a poco. Alargando este conflicto, hermano. Así realmente... El problema de aquí es que la réplica, si ahí Mami Tama vuela alto... Ah, no. Es que, güey, es un meme donde cae la réplica siempre, ¿eh? Le cae donde se le hinchan las bolas. Gracias. Ojalá siempre le caigan a ellos mismos. ¿Tú qué? Y aquí voy a tener el problema, pa, de que ya van a empezar a aparecer los metálicos, guachín. Y de hecho a los metálicos espero hacerles exactamente lo mismo, pa. De que los stuneo y luego los duermo y luego los beso. Exacto. Ir a Kronos, güey. Y es que Kronos... Ay, Kronos es literalmente mi mejor stunner, güey. Tuki, tuki. El rey es este... Es que el rey es complicado. Para el rey le vale... Él, si lo quiere lo hace, si quiere no lo hace. ¿Sabes? Así que realmente mi gallo es el rey, pa. Digo, mi gallo es Kronos, men. Y si se la quiebran tan fácil, pues no mame. Y ahora que lo veo traer solo un crítico, está muy de la... Me mame, ¿no? ¿Esta torreta cuál es, güey? Ay, es la... Fuego de refuerzo. Ah, no, eso es del cuando grabo con micro. ¿Tuki? Ok, ok. Si los funamos antes de que venga la foca... Es que guacha las réplicas, güey. Nah, nada más. Si los funáramos antes de que viniera la foca, güey. Sería el mejor escenario posible, men. Pero la verdad es que lo veo dudoso. Ahí el rey los empujó. Nah, hombre, viejo viejo, güey. No hay una mamitama al frente. Güey, no hay una mamitama al frente. Con razón estamos valiendo ñonga. Es que mamitama es el... La ralentización, güey. Para que no me funen tan horrible. Y si no hay una mamitama al frente, pa. Pues se conflictó a todo el pedo. ¿Tuki? ¿Tuki? ¿Otro replicas, pa? ¿Otro fonos? Ojo. Ojo al fonos, pa. Ok, todavía no sale la foca. Creo que la foca sale con el tiempo, pa. Si te tardas mucho. Así que deberíamos intentar de alguna manera rushear, entre comillas, pa. ¿Por qué no se puede rushear? O bueno, creo yo. ¿Quién sabe? Luego hay gente enferma pa que rushe haga cosas bien raras, güey. Y tú dices, ¿cómo rusheó esto, pa? Son unos enfermos, pa. Están desquiciados, pa. Chile. Mira, desde acá. Este fonos realmente está rusheando. Ah, maldita voz, güey. Tukito, ¿cuándo se mira a curarme? No, ya me quedé así para siempre, pa. Ojalá porque me gusta, pa. Me gusta. Se suena como una voz más amigable, ¿sabes? Más de prende... Digo, más amigable. Digo, tracronos. Perfectísimo, pa, porque allá adelante no hay. Ok, y si los empujara lo suficiente, pa, para que le peguen a la base. Lo que no entiendo es cuándo va a salir la foca, hermano. ¿Cuándo va a salir la foca? ¿Cuándo va a salir la foca, viejo? ¿Tuki? Oye, si te fijas... Me voy a callar, pa, porque luego sale la foca y no se pudre todo. Pero, ojito, ¿eh? Ojito. El replicazo que cayó en la casa de ellos, men. Gracias a Cristo, rey. ¿Tuki? Nada, ve eso, güey, ve eso. Está padre, digo, pa. Los tengo a pan y pit, digo. ¿Tuki, tuki? Ojo, ojo, ojo. Llegamos a la base, carnal. Si la foca sale después de cierto daño, pa, en cualquier momento va a salir. En cualquier momento va a salir. O el nivel estará bugueado, pa, y realmente no existe la foca. ¿Estás bugueado, carnal? ¿Te sientes bien? Este realmente, si me lo paso, pa, pues es un tutorial para principiantes, ¿sabes? O sea, si llevas tres días jugando al juego, claramente vas a tener al rey, a Phonos, a Kronos y a Mamitama. Claro que sí, carnal. Claro que es un tutorial para su gente que lleva jugando dos semanas, pa. De hecho, en la cuenta peque, una semana más, güey, y ya puedo pasarme este nivel también, ¿sabes? Así es. GG. Tutorial para principiantes. ¿Cómo pasarte la foca malévola, pa? En dos sencillos, pa. Oigan, que pendejo. ¿Te tenía que traer tesoro, güey? O sea, ¿para cobrar la recompensa o no? No, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿O sí? ¡Vámonos! Piscigato adoctrinado. No lo tengo. Muchas gracias. Muchas gracias, hijo de puta. No lo tengo. Ahí se ve, o sea. Oye, ¿no está en el banner este, pa? Porque literalmente ya los adoctrinados son de lo que más me hace falta conseguir, pa. O de lo poco que me hace falta conseguir. Tuki. Adoctrinados. Y he visto que son bastante raros, güey. O sea, no suelen estar casi nunca en los banners. Porque, pues, no sé, güey. Son cabrones, supongo. Pues nada, pa. GG. ¿Eso da medalla? O eso no da medalla. Suéltame. Suéltame, pendejo. ¿Tuki? Esto es de... Ajá. Eso es de mastodontes, creo. Esto es... No, no da medalla, pa, creo. ¿Qué es esto? Ah, todos los maníacos. Soy una máquina, yo. Ahí nos vemos, bandavay. Chao, chao. Facilita la isla, pa. Así, tutorial para principiantes, pa. Cómo pasártela si llevas dos días jugando. De nada. De nada. Gracias. No tienes mi estética, pa. ¿Qué?